Me presento, primero mi nombre es Reina Langarica, a mí me diagnosticaron cáncer hace tres años, me diagnosticaron cáncer de tiroides, aquí, lo tengo alojado aquí, es palpable, al principio sentía yo dolor porque es en la parte del tumor, tenían que dañar lo que es tráquea, tiroides, entonces decidí no pararme, fue una decisión difícil, yo dije, bueno, me pongo en manos de Dios, sé que hay otras alternativas y fue cuando empecé yo a buscar. Empecé a buscar en internet, vi con un médico, él también tuvo cáncer y dice que él se trató con tres productos, entre ellos el veneno de escorpión azul, entonces yo empecé a investigar en esos tres productos y afortunadamente los encontré a ustedes, ahora ya tengo casi dos años, dos años tomando el tratamiento y pues aquí estoy. ¿Usted está solo ahora mismo con Life Esco Sur? Sí, con ese tratamiento nada más y pues prácticamente con el veneno me he mantenido, o sea, eso ha sido la esperanza para mí. ¿Su calidad de vida cómo es? Mi situación, mi calidad de vida creo que la considero mejor que como si me hubiera operado, desde que empecé a tomar lo que es el veneno, eso ha desaparecido por completo. Me está atendiendo el doctor Sarmiento, normalmente cada 15, 20 días yo le mando un correo explicando mi situación, cómo me he sentido. Apenas hace como 20 días me mandaron el siguiente tratamiento, aumentaron un poco la dosis y tengo ahorita tratamiento como para dos meses. Pues nada, le agradezco mucho el tiempo. Yo estoy de verdad muy agradecida con ustedes porque creo que es un punto, bueno, aquí lo tengo. Esto es lo que me ha mantenido y me ha tenido con fe para seguir adelante. Perfecto, entonces, no le retengo más. Un gran abrazo, estamos en contacto. Perfecto, le agradezco mucho su tiempo también. Grado a vos, que tenga un buen día, hasta luego. Realmente, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.